¿Qué tal chicos? Buenos días a todos, soy Traxum, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo y vamos a echar un vistazo al mapa definitivo de África, nos han revelado ya las zonas que quedaban, la semana que viene ya iremos a Arabia, bueno la semana que viene que demonios, estamos viendo esto en lunes, lo veremos este viernes, vale, esta semana tenemos contenido en principio, parece que nos van a presentar el clima en el EU5, esa es mi teoría vamos, y el viernes nos presentarán Arabia, vale, el mapa de Arabia, esto será semana pasada, pero tenemos un fin de semana un poco complicado, entonces de ahí pues que se han retrasado un poco los diarios de desarrollo del Stellaris y de este mapa de África, que como digo vamos a ver hoy, vale, entonces el usuario JumZ77 de Reddit la verdad que es un crack y va juntando los mapas del EU5 y van quedando muy muy chulos, y en este aspecto pues tenemos el mapa político y vais a decir, joder, esto está más desierto que mi vida amorosa, ¿no? y es una realidad, el tema es que si nos metemos a las sociedades, ya lo vais a ver, está claramente bastante más poblado, recordad que esto estamos viendo aquí un poco, precisamente las naciones de África que no poseen territorio, vale, y en este aspecto pues pese a no poseer territorio, sí que existen entidades políticas aquí, vale, ya vimos que podían existir sociedades de pueblos, que no eran como estados centralizados, y también podíamos tener familias de banqueros, órdenes monásticas, etcétera, órdenes militares monásticas, vamos a decirlo así mejor, en este aspecto pues tenemos aquí también un poquito el mapa climático, los mapas climáticos, en este caso de vegetación, ¿no? como esta, más poblado claramente por la zona interior de África, tenemos el Sahara en el norte, claramente, un poquito más desierto al sur, ¿vale? el clima absolutamente seco, árido, ¿no? por todas partes, no es la zona más agradable para vivir, supongo, pero hoy hay un montón de gente, lo cual no deja de ser sorprendente, y mapa topográfico, ¿no? con un montón de llanuras, tenemos por aquí la meseta del Congo, y por aquí por Sudáfrica, como ya sabéis, un montón de zona montañosa, que la conocéis ya bien de nuestro queridísimo Victoria 3, ¿no? de conquistar repetidamente esa zona en numerosas ocasiones, entonces por profundizar un poco, vamos a echar un vistazo en primer lugar a los mapas del Sahara, en este caso es el mapa político del Sahara, en el que no hay muchas entidades políticas, como vemos por aquí, están presentes un poco Fezani Mali, a nivel de sociedades, esto ya lo vimos en algún otro diario de desarrollo, pero bueno, por reincidir un poco aquí, en el caso del Sahara, pues en estos corredores tenemos aquí el Pueblo Tuareg, y a nivel de localizaciones, pues tenemos un montón de corredores que van a enlazar, como ya sabéis, el Magreb con la zona de Guinea, en la cual, pues podemos pasar, no solo nuestras tropas y población, sino también nuestro comercio, ¿no? que va a ser bastante interesante, mapa de provincias, mapa de áreas, y ya veis que el clima, pues no apetece mucho, no es muy sugerente, muy muy seco, obviamente, ese desierto del Sahara, lo tenemos aquí nuevamente, mapa cultural, pues un poquito más de lo mismo, por el norte extendidos un poco los Tuareg, están los Godala, los Toubou, mapa religioso, tampoco hay mucho que decir, los Sunies, prácticamente, y bueno, a nivel, pues, de recursos, como lo podíamos imaginar, de otra manera, pues, un montón de arena, chicos, un poco de sal, un poco de aluminio, también tenemos ganado, ¿no? para representar un poquito, pues, que podamos subsistir en esos oasis, me hubiera molado realmente que existiera como un país para jugar aquí en el Sahara, aquí con estos corredores, lógicamente, si jugamos con Marruecos, si jugamos con Mali, por ejemplo, pues, podremos hacernos con ellos, y van a ser bastante importantes para el comercio, y ya vemos aquí los nodos comerciales, ¿no? como Kano, Jimmy, Nian, y todos estos que ya vimos, pues, se enlazan con el nodo de Sevilla al norte, al Yacir, y el nodo de Sus, si no me equivoco, bueno, el nodo este de Marruecos. Ya vamos a ver, ahora sí que sí, ya definitivamente, África del Sur, que, bueno, como veis, tanto Sudáfrica, como la zona del Congo, como la isla de Madagascar, están bastante, bastante vacías, ¿vale? no implica esto que no haya gente allí viviendo, y aquí tenemos el mapa de sociedades, ¿no? nuevamente, como veis, pues, están los pueblos de Lunda, Songa, los Angumi, etc., hay un montonazo de pueblos, ¿vale? pero no están representados, como vemos aquí, como entidades políticas, ¿no? No sé si van a ser jugables, bueno, de hecho, en principio, todos estos pueblos no van a ser jugables, eso ha dicho Paradox Cinto, entonces tendremos que jugar con todos estos países del norte, intentar hacernos con ellos, supongo, hacer que doblen las rodillas y colonicen los territorios y nos paguen impuestos y nos aporten tropas, ¿no? mapas dinásticos, algunas son históricas, otras están inventadas, pues, esto ya no es novedad, supongo que lo más, el país, uno de los países más míticos es, lógicamente, Kilwa, y en el, y, bueno, Zimbabue aquí, esta zona hay bastante oro, si no recuerdo mal, al menos por el EU4, ¿no? y como digo, pues, con el Congo, el tema va a ser hacerse fuerte aquí y luego empezar a colonizar, ¿no? bueno, mapa de localización, esto está absolutamente loco, me gusta mucho que, a diferencia del EU4, está mucho más conectado todo, en el sentido de que hay bastante más que colonizar, y no solo eso, sino que yo creo que van a quedar bastante más bonitos los mapas, porque en el EU4, al final, como que la zona del Congo y la zona, pues, ya sabéis, un poco de Mutapa, Kilwa, etc., está como muy desconectada, era muy difícil llegar de una a otra, por supuesto, tenemos las tierras de los lagos también por aquí, que siempre ha sido una zona un poco aburrida de conquistar en todos los juegos de Paradox, en el EU4, en el Victoria, etc., entonces, parece que al menos en este aspecto, han mejorado bastante, ¿no? el mapa me parece que tiene como muchos más recorridos que tomar para nuestras tropas, y va a ser más interesante jugar sin agobiarnos con la cantidad de países, ¿no? lógicamente, hay tanto que colonizar aquí, que lo que se nos puede ocurrir es que aquí se van a meter, se van a meter hasta el tato, ¿no?, de los europeos, va a estar aquí absolutamente todo el mundo, y vamos a ver a nivel de recursos qué tal, ¿no?, ahora enseguida, porque, lógicamente, es una zona muy, muy atractiva, ¿no?, recordad que el comercio, si tiene cierto flujo natural, y lógicamente, hasta que tengamos el canal de Suez construido, pues debería pasar por aquí, entonces, esta es una de las zonas probablemente más importantes con las que nos deberíamos hacer, aquí vemos Madagascar también, y los mapas de áreas, y aquí a nivel vegetal, pues, tenemos un clima que no está nada mal, la verdad, tropical y subtropial, recordad también que hay enfermedades en esta región, o sea, no vamos a poder colonizar exactamente lo que nos dé la gana, ¿vale?, va a haber ciertos impedimentos, y yo supongo que hasta fases más tardías de la partida no podremos ir penetrando en el interior de África, como pasa un poco en el Victoria 3 también, y bueno, ahí tenemos nuevamente la meseta, y las zonas más montañosas de Sudáfrica, y Madagascar, por cierto, que es bastante llano, cual me ha sorprendido, no tenía mucha idea de la geografía de Madagascar, a nivel de foresta, pues, también hay un montón de bosques, o sea, ya digo, no deberíamos tener excesivos problemas para arrancar nuestra industria, y tenemos puertos naturales, por supuesto, en Ciudad del Cabo, Sudánja, en esas, Saldaña, perdón, en esas, esos grandes puertos históricos, y ahí está el Cabo de Buena Esperanza, ¿no?, efectivamente. Mapa cultural, tenemos un montonazo de culturas, algunas, ya digo, tienen sus propias naciones, otras no, supongo que habrá cierta conversión cultural, al menos religiosa sabemos que la va a haber para colonizar, a nivel cultural, pues, no lo tengo tan claro, y bastante, bastante diverso, hay muchísimas, muchísimas culturas, nuevamente animista, esto insisto, ¿vale?, lo decimos en todos los diarios de desarrollo, esta religión no es definitiva, ¿vale?, la idea que tienen un poco paradox, es que las subreligiones dentro del animismo, que lógicamente no es la misma religión en Oceanía, que en América, que en Sudáfrica, ¿no?, lógicamente, y aquí tenemos los materiales, nuevamente un montón de oro, ¿no?, un montón, un montón de oro, con el que hacernos, aquí para potenciar nuestro imperio, va a ser esta ya una estrategia clásica de todos los juegos de paradox, hacernos con esta región, para extraer el oro y explotar a los locales, tenemos ganado, tenemos arcilla, un montón de madera, mucha, mucha, mucha madera, fijaros todo esto verde aquí, todo esto es madera, chicos, que locura, Madagascar súper variado, un montón de recursos alimenticios, sobre todo, aunque tenemos hierro también y piedra, y desde luego, hacernos con las zonas de buenos recursos, ambar estoy viendo por ahí también, carne de caza, marfil, que bueno, un poco más al norte, pues daría pie al país de costa de marfil, ¿no?, lógicamente, Cote d'Ivoix, y finalmente los mercados, que entiendo que aquí a poco que llegue un europeo, pues ya se impondrán los mercados europeos, y tenemos Sofala, tenemos Kilwa, y el Congo, ¿no?, como los más destacados, y la población no nos la presentan, porque la población está súper, súper desconectada, lo que nos dicen es que hay en torno a unos 6 millones de población en África Central, 4 millones en África Oriental, de esos 4 millones prácticamente la mitad viven en Kilwa, 1,7 millones, y en el resto viven por los grandes lagos, ¿no?, en Sudáfrica viven en torno a 1.700.000 de población. Así que poco más, chicos, diario de desarrollo breve, así viendo un poquito África, como digo, esta semana veremos Arabia, que es una región que ya sabéis que al menos en esta época no debería tener demasiado impacto, demasiada capacidad de decisión ni de agencia, pero bueno, no deja de tener sus buenos recursos, como el café, y bueno, una región muy, muy potente, ¿no? Poco más que decir, chicos, cuídalos mucho, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.